amigos y amigas estamos en vivo y en directo con ustedes en nuestro horario de lectura compartida y seguimos leyendo Freud y Lacan Hablados 6 clínicas psicoanalíticas un libro de Miguel Oscar Menaza si estás viendo este vídeo te recomiendo que lo compartas en las redes sociales porque si somos más podemos ser mejores estamos en el proceso de enfermar 3 proceso de enfermarse 3 de enfermarse proceso de enfermarse 3 cuando el marxismo toma el concepto de alienación hegeliano lo toma sin la crítica de Marx el proceso de desalienación el proceso de curación por haber sido proletariado en la etapa del desarrollo capitalista de las sociedades cuando se toma con el concepto de alienación hegeliano se piensa que hay que devolverle al proletariado lo que le ha sido quitado con lo cual lo que se le devolvería al proletariado sería la sociedad burguesa que es lo que está fuera de él el concepto de alienación para Marx es un meterse dentro del sujeto de algo que no es del sujeto que trabaja con la energía del sujeto para otros esto es así porque yo lo junto no está juntado en ningún lado este concepto de alienación marxista que ningún psicoanalista conoce sin embargo produce ciertas direcciones del psicoanálisis que lo tienen en cuenta es un concepto de alienación que ni siquiera tienen en cuenta los marxistas por lo tanto la locura sería cuando la realidad invade el mundo psico eso sería la alienación la desalienación la curación de la locura sería quitarle al sujeto aquello que está dentro de él que trabaja con sus energías para otro en el caso del proletariado la burguesía y en el caso del loco la madre la práctica técnica que diferente la práctica técnica que diferente resulta según una otra concepción teórica el marxismo y el psicoanálisis son dos disciplinas que requieren la transformación del practicante estas teorías corren varios arriesgos de ser desviadas ideológicamente cada vez que se presente una resistencia del practicante se producirá un desvío de la teoría por ejemplo no hay mito del futuro actualmente cuando nosotros éramos jóvenes teníamos dos mitos del futuro la sociedad socialista y la sociedad cristiana es decir cada uno de nosotros ha salido de la adolescencia ha luchado en su juventud ha salido de la crisis de la adolescencia porque tenía un mito del futuro es decir una sociedad cristiana una sociedad socialista como sabemos el siglo 20 el siglo de las elegías ha hecho que tanto las posibilidades de la sociedad socialista como de la otra se hayan manchado con los peores vicios de la burguesía para que haya mito del futuro para que nuestros jóvenes nuestros hijos puedan pensar un futuro eso lo tenemos que construir nosotros y nosotros no lo hemos construido por ejemplo se sabe que europa es verdaderamente la guía del pensamiento universal pero se sabe que en europa hace más de 30 años que nadie conversa porque no existe el espacio del futuro la que la decadencia europea se ahonda a medida que la gente se queda sin cuerpo pero el cuerpo sólo tiene existencia si hay mito del futuro todos estos problemas nos plantean la famosa desilusión que en realidad quiere decir que tenemos que hacer un esfuerzo y si somos jóvenes un esfuerzo mayor aún para tener por qué luchar entonces no hay ninguna frase articulada con otra frase que no diga que existe verdaderamente una posibilidad de cambio y que además es posible que se transforme en los hombres que es lo que no más conseguido todavía ninguna revolución estoy hablando de práctica técnica se han cometido muchos errores tenemos que pensar que no se pudo terminar con el imaginario de ciertos libros que ciertos libros han terminado es decir que dios puede haber muerto en algún libro en el fin del siglo pasado pero también es cierto que dios aún a pesar de estar escrito en los libros perdura en nuestro corazón y en nuestra mente en tanto que la idea de dios produce casi tanta neurosis como el edipo es decir que algo que se desmoronó en los libros sigue viviendo en la ideología del hombre en el imaginario del hombre tan vivo como si nadie hubiese escrito ningún libro a veces cuando alguien me permite pensar un estado de verdad pienso que tanto el psicoanálisis como la teoría del valor son ciencias para un hombre que todavía no existe los pacientes neuróticos son tratados por el grupo 0 en cierta manera como los pacientes psicóticos y me parece muy bien así tomó partido porque eso que se ve tan claramente la psicosis una resistencia a dejar de estar loco es la misma que se ve en el neurótico que lo que hay no es una diferencia de cualidad sino que hay una diferencia de cualidad que el mismo odio que siente el paciente psicótico por aquello que lo cura también lo siente el paciente neurótico atenuado pero eso no quiere decir que no sea la misma enfermedad en los dos casos hay que administrar el adivinio del paciente para que pueda conversar con el psicoanalista por lo tanto es necesario un pre trabajo antes de empezar el trabajo psicoanalítico hasta ahí la resistencia son conscientes el paciente dice tengo desconfianza tengo miedo de transformarme para que empiece el psicoanálisis las resistencias tienen que ser inconscientes cuando el paciente viene a ver contento a su psicoanalista y paga puntualmente es cuando aparecen las resistencias inconscientes que es lo que es de lo que estaba enfermo de lo otro no estaba enfermo es decir que no es que se trate igual al neurótico que al psicótico sino que el pretrabajo esa especie de psicoterapia psicoanalítica necesaria antes de que empiece el psicoanálisis propiamente dicho es igual para los dos si no digo algo que me viene a la cabeza el psicoanalista no me puede interpretar para que me pueda interpretar tiene que haber relato del síntoma o del sueño y la asociación libre cuando la censura es consciente esto no se lo voy a contar a mi psicoanalista desgraciadamente no hay psicoanálisis el centenario de marx ha hecho que se revise la teoría del valor menos mal pero se dicen cosas raras se dicen cosas como que económicamente es válida que filosóficamente es válida y que políticamente es inapropiada con lo cual están diciendo otra vez más un montón de son veces porque si filosóficamente es válida y económicamente que quiere decir teóricamente porque de la economía se trata es válida y políticamente no es válida es porque los sujetos que tienen que hacer la política es decir la práctica técnica de esa teoría no aceptan las transformaciones que a ellos le exige esta práctica técnica vamos atrasados y les quiero decir estamos leyendo y la canada 26 clínica psicoanalítica un libro de miguel oscar menaza vamos a dar por el apartado proceso de enfermarse número 3 vamos atrasado le quiero decir en alemania en este momento hay unos 150 científicos trabajando sobre la teoría de einstein porque parece que el mundo no es finito y que el tiempo si no es intersubjetivo no existe y nosotros no conocemos todavía la teoría de einstein y no nos da vergüenza a mí me da vergüenza que vivamos en un mundo donde existe la posibilidad de la socialización universal habíamos visto como el capitalismo que ahora queríamos transformar y que a su vez había transformado otro tipo de sociedad habíamos dicho que ojalá pudiéramos alcanzar antes de fin de siglo la sexualidad que había propuesto la burguesía cuando hizo su revolución y que todavía no hemos alcanzado la burguesía se quiera o no incluye a la mujer en la sexualidad el cristianismo está anidando en la gente porque no es una tontería el cristianismo en oposición a la religión judía permite que la mujer pueda hablar directamente con dios no me miren así porque esas tonterías que les estoy diciendo son las que están dominando el mundo la mujer antes no existía ni como puta ni como madre esto es a partir del cristianismo no existía porque lo que existía era lo que hablaba con dios y lo que hablaba con dios era el hombre en la triangulación que se arma con jose maría y dios el cristianismo se comporta casi como el psicoanálisis pone en contacto con dios al otro con mayúscula simbólico con maría madre y jose queda relegado como pasa cuando nace el niño que el padre real no existe y existe el padre simbólico que la madre tiene porque habíamos dicho que el padre es la palabra de la madre con el cristianismo la mujer ingresa en la sociedad como madre y no se quejen porque antes ni siquiera eso el problema es cuando la mujer va a ingresar como mujer entre las magnitudes geométricas y la utilización de la física como instrumento teórico de ese vacío formal pasaron 2000 años es decir entre el cristianismo y ahora pasaron 2000 años que parece que es el tiempo en que el pueblo el mundo se puede apropiar de los descubrimientos puede ser que la mujer empiece a darse cuenta que hace 2000 años ingresó en la historia del hombre como madre y que si no puede ser otra cosa es porque todavía no ha ingresado como otra cosa y que antes de eso tocaba la flauta tenía hijos pero no era considerada madre en tanto no podía ser sujeto de nada porque no podía hablar con dios esto de hablar con dios es muy interesante porque la santidad en ella en el cristianismo viene si ella puede sublimar en su diálogo con dios yo aporto datos para la imaginario las monjas de clausura las inventaron las mujeres abandonaron todo tipo de actividad lo único que hacen es hablar con dios rezar a los frailes les pasa desde siempre el hombre habló con dios desde siempre se constituye como hombre hablante cuando habla con dios en 1895 en la teoría de la catarsis con el método de interpretación catársico y la técnica de la hipnosis que eran las teorías con las cuales se acercaba a los procesos psíquicos después de la interpretación de los sueños ya es la teoría del inconsciente el método es el método de la interpretación y la técnica es la asociación libre en 1905 cuando concluye el libro sobre el caso dora la técnica es la asociación libre y la transferencia en 1938 en uno de sus últimos escritos construcciones en psicoanálisis después de haber rectificado el aparato psíquico donde ya no era consciente e inconsciente sino yo ello y súper yo se produce la modificación metodológica y ahora el método es de interpretación construcción tenemos que suponer que en estos últimos 40 años ha habido un profundo proceso de investigación en el psicoanálisis que este proceso de investigación todavía no ha sido expuesto en tanto todo el esfuerzo de los investigadores hasta ahora después de experimentar la teoría con sus pacientes lo único que han conseguido que volviéramos a leer a Freud es decir que era tan grande el desvío que se había producido en el campo de la investigación que tuvieron que luchar para hacer que se volviese a leer a Freud antes de comenzar el camino de la investigación es decir que hay en el investigador psicoanalítico no se sabe por qué una especie de soledad hay en el investigador marxista una gran soledad que impide todo tipo de transformación soledad que es la que no permite que se produzcan transformaciones ni en el método ni en la teoría Freud dice que el psicoanálisis es un hecho exquisitamente comunitario esto quiere decir que no hay psicoanalistas que no puedan respetar pactos simbólicos la asociación libre sólo es posible si le pago al otro para que él no asocie libremente hagan la prueba se paran delante del familiar más próximo y comienzan a asociar libremente todo lo que se les ocurra lo bueno lo malo si lo quieren si lo odian si tienen deseos sexuales y tienen deseos de matar de vivir de fugarse y van a ver que entre 10 y 20 minutos es lo que aguanta después el otro impune en un gran el otro irrumpe en un gran llanto una gran cachetada unos grandes gritos o se pone a hablar de sus cosas que es su propia asociación libre el trabajo del psicoanalista con el paciente es escuchar no tiene que mezclar sus deseos con los del paciente casi no debe tener ideología es por esto que tiene que tener un supervisor que puede ser una persona mayor un compañero de promoción o un grupo de psicoanalistas mi trabajo consiste en atender no a lo que dice sino a lo que dice mal no a lo que dice sino a lo que repite no a la historia que cuenta sino al tono de la historia que cuenta es decir que estoy trabajando en una disciplina que parte de los efectos más nimios más tontos el acto fallido el sueño el relato del síntoma el paciente viene y dice buenos días y son las 10 de la mañana eso no lo escucho pero si me dijera buenas tardes o buenas noches entonces lo escucho no escucho el drama apasional que vivió el fin de semana escucho como me lo cuenta escucho como se equivoca cuando dice que se estaba peleando con la mujer y la llama de otra manera entonces le pregunto no lo que le pasó con la mujer sino lo que le pasó con la fulana de tal no me interesa ese hombre ese nombre que acaba de pronunciar no le pregunto cómo vive o cómo siente eso no me interesa el que lo va a contar él me lo va a contar a mí me interesa recordarle que hoy está sintiendo como hace 15 días en una situación semejante no me enojo con él cuando viene y no me paga o dice que soy un degenerado sino que trato de mostrarle las situaciones de su vida semejantes a esa situación que está atravesando conmigo en última instancia todo aquello que él vino descartando es lo que le ha enfermado y que aparentemente son cosas poco importantes hay una enfermedad psicosomática que es el asma bronquial no es una historia la que produce esta enfermedad sino que es una energía el sistema nervioso autónomo es el sistema nervioso que vieron cuando a un boxeador le dan una trompada que casi lo matan pero no lo matan pero está en coma y los diarios dicen vida neurovegetativa la vida neurovegetativa es la vida de todo el cuerpo dominada por el sistema nervioso autónomo sin cerebro es decir que se produce sin asistencia del cerebro es decir el sin cerebro tendría igual asma es muy interesante ver y se ve en la primera entrevista como el paciente que padece asma cuando nos relata lo que le pasa nos relata un montón de sucesos de su vida con la mayor dignidad nos relata la muerte del padre en una infancia de torturas malas relaciones sexuales con todo el mundo pero todo esto en la misma tonalidad como si me estuviera leyendo una noticia sin interés menos cuando habla de su asma cuando habla de su asma se le inyectan los ojos de pasión como si viera una mujer hermosa y yo diría hasta que le tiene un cierto cariño con la úlcera una enfermedad semejante al asma por su modo de producción hay pacientes que después de cierto tiempo le empiezan a llamar por un nombre juanita delita sarita le ponen un nombre a la úlcera cuando tú le preguntas que con quién te acostaste anoche ellos contestan con juanita porque se tienen que levantar a las tres de la mañana tomar un vaso de leche otra vez a las seis de la mañana tienen una plena conciencia de su mano entonces el tratamiento psicoanalítico de estas enfermedades es impedirle al paciente bajo cualquier concepto con las argucias y la experiencia del psicoanalista que le recomienda no permitirle hablar ni de la úlcera ni del asma porque en el descubrimiento de que son enfermedades producidas por el sistema nervioso autónomo es importante por lo tanto son cantidades de energía desplazadas el paciente habla con entusiasmo del asma porque es el único lugar donde tiene tensión donde tiene energía es decir entre los bronquios y los alveolos pulmonares que se lleva a producir una mutación celular son muy importantes las transformaciones que los afectos pueden producir en el cuerpo en el caso de úlcera ustedes saben que puede llegar a perforarse el estómago puede haber captura de sustancia podríamos hablar de dos tipos de úlcera una órgano neurótica o neurótica y otra úlcera psicótica o órgano psicótica en la primera hay desorganización celular y en la segunda hay pérdida de sustancia en el asma en el pulmón pasa que también las células se modifican en los alveolos no lo recuerdo bien pero creo que pierden las cilias entonces tendríamos que pensar que este mismo tipo de enfermedades tendrá que ver por lo menos con ciertos tipos de cánceres aquellos que comienzan por una mutación de sus células por ejemplo las células cúbicas del cuello uterino es decir que el estudio de la úlcera y del asma nos lleva a pensar que toda enfermedad que se produce mediante el desconocimiento del cuerpo de aquello que lo ata como en el mecanismo de la psicosis habíamos dicho la realidad de que invade el mundo psíquico y que es desconocida por mi propio imaginario eso me vuelve psicótico pero el cáncer se produce con unas células que se diferencian de las otras células y que es vivido por el organismo como un elemento extraño a pesar de haber nacido dentro del propio organismo es decir que se podría pensar el cáncer como una psicosis celular en tanto una célula toma proporciones mayores que las normales y se deforma hasta tal punto que es desconocida por el resto del organismo las enfermedades del colágeno se producen por un choque de antígeno y anticuerpos lo que quiere decir que el anticuerpo reacciona ante una sustancia extraña el antígeno lo más conocida para por ustedes debe ser la fiebre reumática o la psoriasis o la artritis reumatoide o el lupus eritematoso la fiebre reumática su mecanismo de desencadenamiento es con una angina banal angina roja estreptocócica que cura normalmente sin dejar secuelas pero en la fiebre reumática se desencadena un proceso alérgico de choque antígeno anticuerpo raro en el corazón y en las articulaciones que puede matar todas las enfermedades del colágeno nos pueden matar el cáncer también el infarto de miocardio tiene que ser muy bien estudiado porque realmente los pacientes mueren por el dolor esto lo saben todos los médicos la morfina esa droga prohibida es una indicación precisa en el infarto de miocardio para evitar que el paciente muera de dolor en la anatomía patológica que es el estudio de los órganos en los cadáveres y que nada tiene que ver entonces con la psicología todo el mundo está de acuerdo también los biólogos que el corazón es como una caja de resonancia es el órgano que sufre por todos los órganos por cualquier órgano que se lesione por ejemplo funcionan mal las suprarrenales y entonces tengo bradicardia o taquicardia según aumente la secreción de adrenalina o disminuya si funciona mal el aparato respiratorio tengo problemas de oxigenación en la sangre por lo tanto puede haber una intoxicación el funcionamiento muscular depende de la cantidad de sangre que le lleva por lo tanto cualquier trastorno muscular de las venas o arterias de llegada o de salida influyen en el corazón el corazón también está inervado por el sistema nervioso autónomo es decir el automatismo cardíaco proviene por estar inervado por el sistema nervioso autónomo pero sobre el corazón como en los órganos genitales actúan los dos sistemas nerviosos el automatismo cardíaco es automático funciona sin que yo lo decida pero puede influir sobre ese funcionamiento desde el sistema nervioso central que además de esa carga de energía que desde cualquier órgano va a parar al corazón el corazón recibe otro impacto que le puede llegar desde el sistema nervioso central no es exactamente de la adrenalina que se desprende en el miedo lo que produce la taquicardia sino que también el miedo puede ser motivo de la taquicardia y de la secreción de adrenalina hablando de lo mismo en los órganos genitales digo que es cierto que la excitación mecánica es posible y sin representaciones y sin deseo quiere decir que los órganos genitales están inervados por el sistema nervioso autónomo son excitados y se produce la erección o la lubricación pero lo interesante es que estos procesos pueden detenerse por el gobierno del sistema nervioso central en la histeria estos procesos se detienen en la negros y sucesiva estos procesos se transforman en la fobia si llevamos ahora todo esto a la pediatría el problema es mucho más grave porque no es que el niño depende del sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central sino que el cuerpo del niño por el gran apego que tiene el cuerpo de la madre depende del sistema nervioso de la madre llevar a un niño al médico antes de hacer una entrevista con los padres es realmente una barbaridad si además el médico lo médica cruentemente se puede decir que hay negligencia médica las relaciones anales fantaseadas del padre y de la madre dan mal resultado en todos los casos un supositorio antes del año cuando nosotros habíamos estudiado que al año el niño no tiene culo sino que tiene boca por lo tanto le invento el culo antes de que lo tenga y algunos pediatras muy informados dicen que hay que dejar de molestarlos con la nariz que el niño no se da cuenta que se traga los mocos los que si se dan cuenta son el papá y la mamá el niño hasta los 8 9 años no se da cuenta que tiene nariz vamos a imaginaros ahora lo que pasa con la medicina psiquiátrica porque el niño también puede ponerse nervioso por ejemplo a los tres años tres meses al niño le sale un exenita que se llama eczema del lactante no pasa nada se le va y ya está los franceses hace ya bastante tiempo de esto intentaban una medicina estructural dividían a los enfermos por la posibilidad personal de enfermarse entonces existían los gastrópatas que eran los que se podían enfermar del aparato digestivo los cardiópatas es decir que era más probable que si a mí me clasificaba de algunos lugares era más fácil que yo me enfermará de ese órgano y no de otro órgano hicieron estudios comparativos y vieron que hay una enfermedad que será a los 8 meses que se llama bronquiolitis que ellos llamaron muy inteligentemente asma aguda del lactante unos años después ven que hay una articulación que cada vez que hay bronquiolitis hubo eczema no todas las veces que hay ese eczema y bronquiolitis pero cada vez que hay bronquiolitis hizo eczema a los 3 veces es decir que se podría desde ese descubrimiento haber prevenido todos los casos de bronquiolitis esta enfermedad es muy tonta como un ataque de asma que además se cura en los brazos de la madre haciéndole inhalar al chico vapor de agua que tiene oxígeno doble y una operación de urgencia y que muy pocos médicos conocen que se cura así por lo tanto medican como si fuera un asma se puede curar con vapor de agua pero el niño se puede morir de bronquiolitis y si les parece exótica esta enfermedad les diré que la estenosis pilórica enfermedad con la que nacen todos los niños tanto es que se cree que es congénita y siempre está indicada la cirugía puede resolverse conversando con la madre enseñándole a darle mamar al niño porque lo que se descubre es que la madre tiene mucho miedo de tener en los brazos al niño está muy tensa y siente que va a sentir muchos deseos cuando su hijo le chupe las tetas se resuelve con cirugía y es que el niño come la comida y la vomita la tensión de la madre impide el relajamiento normal del efín del pilórico y por tanto la comida vuelve a salir cuando esto pasa en psiquiatría es mucho peor un niño de dos años y medio tiene un pavor nocturno se levanta a la noche gritando ha escuchado la relación sexual de sus padres lo llevo al médico le hacen unos un electroencefalograma y como habíamos visto los niños no tienen todavía ni alinizado todo su sistema nervioso y por lo tanto siempre da lesión epiléptica el electro de un niño siempre da como si tuviera epilepsia como si tuviera lesión cerebral tratados con drogas antiepilépticas después de los a los 25 años se encuentra con un psicoanalista y le corta la medicación que debe ser lentamente como cualquier droga es lo mismo que alguien que toma cuatro litros diarios de vino hay que acostumbrarlo poco a poco con la consiguiente apoyatura social esto que vimos es la práctica técnica que eso es como el instrumento como con el instrumento psicoanalítico yo voy a la medicina a la educación a la pediatría esa es la práctica técnica la técnica psicoanalítica se mueve con dos conceptos transferencia y asociación libre uno de los grandes problemas en el psicoanálisis es que parece ser que la posición del psicoanalista tiene que ser una posición femenina más que hablar tiene que dejarse hablar más que indicar tiene que dejarse indicar más que decidir tiene que dejarse decidir es decir que no tiene que imponer nada sino que leer el destino que el paciente se impone en sus palabras y para eso no sólo no hay que tener deseo sino que no hay que tener actividad conductas activas me pagan para que no se me ocurra nada el psicoanalista es como un trabajador de una fábrica de automóviles en tanto que sabe de antemano que jamás poseerá lo que produce tiene que aceptar la condición de trabajador otro problema del psicoanálisis como hacerle aceptar a un intelectual su condición de trabajador para que sea posible el psicoanálisis alguien tiene que morir y si no es a sueldo no creo que nadie pueda morir el pago no es simbólico como pretenden algunas escuelas populistas si quieren psicoanálisis para todo el mundo habrá que socializar la medicina porque tampoco hay operación del corazón para todo el mundo el trabajo de psicoanalista es difícil porque habíamos dicho que de noche soñamos para no dejar de soñar de desear soñamos para no dejar de desear si dejáramos de desear moriríamos por eso se dice que su posición es la posición del muerto porque supuestamente durante los minutos que dura su trabajo no debe desear o debe poder interpretar lo que desea rey dice se puede cometer un error pero no hay que revelárselo al paciente hasta que uno comprenda por qué se equivocó motivo del error que hay que buscar porque los psicoanalistas no cometen siempre el mismo error con cada paciente es un error distinto exagerando contaré un caso que me pasó una vez un paciente me pagó una sesión a la cual yo no asistí porque al no asistir yo el paciente recordó dos años de su vida que durante 30 años había tenido detenidos si yo quiero mantener mi personalidad nunca sabré cómo es el otro y no solamente no puedo tener personalidad sino que no puedo tener prejuicios es decir que a mí la vida que estoy haciendo me puede gustar mucho pero si se me ocurre que sea un patrón de vida soy cleiniano porque acuérdense que el cleinismo interpretaba la proyección entonces el paciente llega proyecta sobre la figura del psicoanalista este le interpreta la proyección le indica que es no como cree que es su psicoanalista sino que tendría que ser como es su psicoanalista por lo tanto los patrones de salud de la escuela cleiniana son la posición económica las buenas relaciones sexuales y en algunas exageraciones del método cleiniano casarse y tener hijos es sano como ven este concepto de sanidad no tiene nada que ver con el psicoanálisis tiene que ver con los sistemas imperantes ideológicos o el psicoanálisis de la escuela de palo alto la escuela de chicago de eeuu las terapias del yo las terapias conductistas y todas las terapias que a ustedes se los ocurran donde el modelo de curación es la adaptación a la producción de mercancías el loco es la no aceptación a los modos de producción ya que sano es la adaptación a los modos de producción el plan kennedy contra la pobreza de un psicólogo norteamericano que sería interesante que lo buscara proponía el psicoanálisis de todo el proletariado para proponerles un cambio de clase como curación y fue puesto en plástico el plan del win esto es muy interesante porque se le proponía al proletariado el ser proletariado como una desadaptación al modo de vida de la burguesía bueno invadieron las villas miserias con televisores porque la propuesta era que el pasaje de clase se hacía con la adquisición de los bienes de consumo no fueron muy lejos pero el informe es muy interesante para ver hasta donde el psicoanálisis fue instrumento de la burguesía antes de separarnos sería bueno que dijéramos que el marxismo y el psicoanálisis cometieron ambos el error de no tenerse en cuenta con lo cual los marxistas están pensando la transformación ideológica sin la teoría que podría aportar el psicoanálisis y el psicoanálisis quiere inscribirse socialmente sin la teoría que bien podría tomar del marxismo la realidad actual es que la práctica política del marxismo a mi entender fracasa porque no se pueden transformar los modelos ideológicos la familia el estado la religión el modo de casarse el modo de educar a los hijos y los kibbutz que no eran cuidados por una persona mayor podían comer con sus padres pero de noche dormían en sus viviendas personales donde había 45 de ellos desde hace años a esta parte coincidiendo extrañamente con la eliminación de 100 trabajos para la mujer en la unión soviética y la idea de lanzar una mujer embarazada al espacio conjuntamente se produjo la vuelta al hogar familiar de los niños judíos esto también lo tenemos que explicar como el caso de la unión soviética donde la familia después de 50 años vuelve a vencer al estado es decir la familia ganando de nuevo la educación de los hijos lo que es decir la transmisión de ideología clínica psicoanalítica así que seguimos el próximo lunes en lecturas de euros y con paradas con el apartado neurosis y psicosis aquí en esta lectura del libro freud y la cana hablados 5 que tienen a su disposición en la editorial grupo 0 si lo quieren comprar para seguir la lectura y para trabajarlo en casa www.editorialgrupocero.com está en amazon también interesante bueno muy buenas noches y bueno buenas tardes y seguimos el lunes que viene todos los ángeles aquí un saludo un saludo a los hasta luego